¡Abuah! ¡Ay, qué gusto traigo! ¿Por qué traeré tanto gusto, papá? ¡Postoyando el costado, hijo mío! ¡Hágame segunda, papá! ¡Me abierto! ¡Oh, oh, oh! Yo soy el muchacho Ale, jejeje Que me amanezco, cantando con mi botella de vi Ni, 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 no Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy Pregúntenselo a Cumpido Yo soy el muchacho Ale, jeje, jeje Pregúntelo a Cumpido Que se lo favorecido ¡Abuah! ¡Pásenme al baile, pariente! Tranquilo distintivo No, corturado, apagado Mal de pecao Améntese, améntese En mi caballo repinto A mil pueblos voy paseando Buscando a la que yo quiero Para vestirla de blanco Y luego de vestirla Cual debe, cual debe De una baraja nueva Y no la tengo marcada Para jugar de la vida Y luego de vestirla Y luego de vestirla Y luego de vestirla El siguiente verso Si lo digo es llamar Y luego de vestirla Y luego de vestirla Y luego de vestirla Si se oye menos brusco Ni quien se apia, baby Las noches me pasó en vez Ven, 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 ven No va a ser ven Sal en ti Ya con este me despido A brillar de un campo verde Les digo adiós, mis amigos Ya se ve el muchacho alegre ¡Ahora!